Ali, tienes un número. ¿De qué tú hablas? En la frente tienes un número. No lo veo. Claro que no lo ves, estúpida. Está en tu frente. Tienes que adivinarlo. O si no, ¿qué? Te mueres. Ok, cinco. ¿Me puedes preguntar algo? Avanza. ¿Cuál es el número? Eso no se puede preguntar. ¿En serio? Hazme otra pregunta. ¿Es menos que tres? Sí. ¡Uno! Sí, es uno. Yo sabía que era un uno desde el principio, porque yo soy número uno. El que dijo eso está mintiendo. ¿Qué me dijo? ¿Qué pasa? Ahora tienes un número. Y no es un uno, por el cabrón. Ali, yo te ayudé. Me tienes que ayudar. Ok, te voy a ayudar. ¿Es un número más bajito que dos? No, es más alto. El número es cincuenta. Sí, más bajito que eso. Si no es cincuenta, es veinte. ¿El número es completo o no? Es completo. Es un número completo. Pues es cuatro. No, estúpida, era tres. No, 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 no.